Su carrera como funcionaria pública y en el sector privado ha estado ligada al sector de la salud, lo que le permite tener un amplio conocimiento del tema y augurar una gran gestión. Abogada y con un título en gerencia en salud, la doctora Mónica María Orozco Vélez asume el reto de dirigir la Secretaría de Salud del municipio de Cartago. Pues si sea lo primero, pues agradecerle a Dios y segundo a nuestro alcalde, el doctor Víctor Alfonso Álvarez Mejía, la designación y el voto de confianza que me ha dado para presidir o ser la Secretaria de Salud del municipio de Cartago. Espero desde allí poderle seguir sirviendo a mi ciudad, a todas las personas que lo necesitan y sobre todo en un tema tan álgido como es el tema de la salud aquí en el municipio. Poner en cintura a las EPS para que mejoren la atención a los pacientes es uno de sus objetivos. Realmente en la Secretaría de Salud contamos con personal muy comprometido, todo el personal que trabajaba, que trabajó hasta el 31 de diciembre, en cabeza de la anterior secretaria, se hizo todos los esfuerzos y todo el trabajo necesario para mejorar las condiciones de salud. Desafortunadamente tenemos algunas EPS que no están prestando su servicio como debe ser. Ya para la próxima semana estamos invitando a todos los gerentes de las EPS, tanto subsidiadas como contributivas, a una reunión para empezar con ellos el trabajo en pro de mejorar las condiciones y la satisfacción de los usuarios de Cartago en el tema de salud. Afirmó que algunos de los pacientes heridos en el accidente del bus de Arauca la semana anterior siguen siendo atendidos en Cartago. Los pacientes que aún todavía siguen bajo observación médica, pues seguimos nosotros pendientes del estado de su salud. En todo ese tiempo se realizó el acompañamiento no solamente a los pacientes, sino a sus familias, personas que llamaban de otras ciudades a pedir información. Y pues en conjunto con todos los organismos de socorro, pues prestamos la atención de manera inmediata y como se lo reitero, acompañando a los pacientes y a las familias. Destacó el hecho de que gracias al buen manejo del programa del adulto mayor, el Ministerio de la Protección Social le haya ampliado los cupos a la ciudad. Sí, efectivamente, por el buen desempeño en coberturas del 95%, se nos asignaron 482 nuevos cupos y más o menos 118 abuelitos que habían sido suspendidos por el tema de renta, en donde debido a todas las actividades y acciones judiciales se logró que los reactivaran. Entonces, pues esto es una muy buena noticia para Cartago, para todos los adultos mayores. Seguiremos trabajando porque el programa Colombia Mayor incremente estos subsidios y estos auxilios para los adultos de Cartago y pues así seguiremos trabajando. Desde su nuevo cargo, Mónica María Orozco se comprometió a trabajar por mejorar la salud de los cartagüeños. Uno de los pilares fundamentales que tiene él en su programa de gobierno es la protección de los derechos de salud de toda la comunidad. Decirle a la comunidad que tiene un alcalde y una secretaria de salud empoderada de todos los temas de salud para beneficio del municipio, no solamente en el régimen subsidiado sino contributivo y que las puertas de la Secretaría de Salud son unas puertas abiertas para toda la comunidad.